...picheo porque sabe que va a ser clave para lo que reste de juego de pelota. El próximo será el 88. En 3 y 2, enfrentándose al cuarto bate, Anely Rodríguez, sale de los torredores. ¡Hora! ¡Sol! ¡Con la suerte! ¡A los dos puntos entre Levy y Sander! ¡Lejos! 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 ¡Eeeeh! ¡Corrrrpita! ¡Eeeeh! ¡Cuadrangular para Anely Rodríguez, que trae tres más para los navegantes del Magallanes! ¡Honron, Maltín Polar! ¡Un batazo con energía y full sabor! ¡Un batazo, Maltín Polar! Y ahora Magallanes se vence 4 por 0 a los bravos de Margarita. Desde que salió lo sólido del batazo, ya decía que esa pelota iba muy lejos. Y así fue la conexión de Anely Rodríguez. Y lo mencionábamos, Rafa, Hugo, amigos. Ese picheo iba a dictaminar el futuro de este juego de pelota. No estaba cómodo Centeno. Y había... Hubo unos meses para hacer ese lanzamiento en 3 y 2. Y bueno, lo estaba esperando Dele Rodríguez. ¡Qué manera de salir del eslog con ese cuadrangular! Y ahora Magallanes tiene 20...